La grabación de audio obtenida por la cadena estadounidense CNN dura dos minutos exactos. La conversación data de julio de 2021, seis meses después de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca. El expresidente, acompañado de un asesor, recibía a los periodistas en una de sus propiedades en Medmister, Nueva Jersey. Niega haber querido atacar Irán y, para demostrarlo, muestra a sus invitados un documento que, según él, es altamente confidencial y, bajo ningún concepto, debe ser divulgado ni estar en su poder. Lo hicieron los militares que me lo dieron. Creo que probablemente podamos, ¿no? No lo sé, tendríamos que ver, tendríamos que intentar y... Desclasificarlo, verá. Como presidente podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo. Pero, ¿no es interesante? Es genial. Donald Trump está acusado de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos por guardar en su casa documentos confidenciales, incluidos planes militares. Acusado, el multimillonario se ha declarado inocente de los 37 cargos que se le imputan. Sin embargo, en la grabación de audio que acaba de revelarse, se jacta de tener un montón de documentos. De ser declarado culpable, el expresidente podría enfrentarse a una pena de prisión. Mientras espera el juicio, Trump sigue recorriendo el país haciendo campaña, con la esperanza de volver a la Casa Blanca tras las próximas elecciones de 2024.